Es difícil encontrar una buena opinión en Puerto Vallarta sobre la familia González Reséndiz. La deuda de más de 3 mil millones de pesos que dejó el exalcalde Salvador González Reséndiz es histórica en el municipio. Empleados del Ayuntamiento de Puerto Vallarta sufren de la escasez de recursos. Y es que nunca se renovó nada, tampoco se invirtió en lo básico en mantenimiento, pero los permisos para construcción y bares estuvieron a la orden del día. Eso es lo que estamos planteando en este proceso de reingeniería. Hoy, por ejemplo, yo necesito 90 millones de pesos para cerrar el año, nada más para pagar los compromisos adquiridos con los que hoy trabajan en el gobierno municipal, donde se debe contemplar el aguilando, donde se debe contemplar el bono que no se pagó, donde se deben contemplar los salarios. La administración pasada, antes de salir, aprobó más de 206 licencias de adecuado. Salvador González, el que suena como próximo secretario de Turismo, podría enfrentar problemas con la ley de fincarse responsabilidades en su contra por un presunto desvío de recursos. Y en ese sentido, pues también estamos obligados a actuar con responsabilidad. Primero, el extenderles la solicitud de información a los responsables y, en segundo, actuar con responsabilidad presentando las denuncias. Yo siempre he dicho que mi gobierno no va a ser casaria de brujas, pero tampoco no va a ser tapadera de nadie. Y en ese sentido estaremos actuando. En medio de este endeudamiento histórico, la opulencia de la familia vallartense ofende a propios y ajenos. Rafael González Pimienta, quien fuera presidente del PRI Jalisco y padre del exalcalde, tiene un lujoso departamento en el puerto. Es un predio ubicado en la zona hotelera del norte de Puerto Vallarta, en el desarrollo Icon Vallarta. Por eso, al final de esta desastrosa administración, cuando las deudas ahogan a los vallartenses, muchos piden que los responsables paguen. Porque aunque se dijo que se invirtió en el malecón y una unidad municipal administrativa, el malecón no tiene iluminación ni policías. Y un recorrido por las instalaciones de seguridad de Puerto Vallarta contrasta terriblemente con el lujo de la zona hotelera norte, donde el padre del exalcalde tiene un departamento de 9 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.